¿Cómo se dividen las comisiones de fomento? ¿Cómo se dividen con la propia provincia? Bueno, trabajan a través de la dirección de municipios y comisiones de fomento que fue unificada en este último movimiento que hizo el gobernador, el cual me dio esa responsabilidad a mí. Nosotros trabajamos ellos comunicándonos permanentemente con nosotros a través de los intendentes, a través, a veces, no, perdón, con los legisladores también, de los circuitos. Y bueno, ese es el modo en el que nosotros nos organizamos. ¿Se sienten olvidados a veces las comisiones de fomento? No, no, hoy estamos muy presentes, el Estado está muy presente en las comisiones de fomento. Hemos estado en todos los lugares en los que nos requirieron y hemos estado en cada lugar, como dice el gobernador, en cada lugar siempre. En cuanto a la asistencia, en cuanto a esto de las inundaciones, también hemos estado trabajando con ellos, palmo a palmo. ¿Cuáles son las necesidades que más tienen las comisiones de fomento, por favor? Las comisiones de fomento, lo que nosotros estamos trabajando hoy es mejorar el sistema de comunicaciones. Tienen teléfonos semipúblicos, se acuerdan los que inauguraron, bueno, desde esa época, y el problema es que Telefónica no quiere invertir en nuevos sistemas, digamos. Eso es lo que nosotros estamos trabajando fuertemente a través del gobierno, con la gestión del gobernador y de la CNC. Esa es una de las cosas más necesitadas. Después hemos estado incorporando comisiones de fomento, por ejemplo, hace unos días pagamos por primera vez el ANSES en la comisión de fomento de Naupagüen, que antes tenían que hacer 200, 300 kilómetros para ir a cobrar las asignaciones, las cuales terminaban perdiendo plata, digamos, por ir a cobrarlas, por lo que lo cobraban. Hoy el ANSES está pagando por gestión nuestra, está pagando en el paraje. Y tenemos otros parajes en los que estamos avanzando también para que se pueda pagar. Gracias.